La victoria 500 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 Exactamente donde tenía que ir Rompe el muro, deja a la reina pasar La reina se está encargando de todo Salen los Megasbirros que ahora están muy top Muy, muy rotos Muy OP a la hora de defender Y bueno, la reina tiene ahí Que no llegó a la defensa aérea No llegó tampoco A la torre infernal Tiene ahí una Una dificultad A la hora de cerrar el ataque Pero ya sabemos todos que ha estado en 100% Y bueno, Olga Que ya tiene con el pase de oro Esa skin guapísima De la primera mascota De Clash of Clans Que es el loro que tiene ese centinela pirata Muy guapa, muy guapa, Olga Y grandísimo ataque Grandísimo ataque, muy tocho Mineros más montas Es una combinación arrasadora Es una combinación arrasadora Mira, Mastangas También es un ataque que me han recomendado enseñaros Chicos, vamos a verlo Mira, eh Con las brujas El dragón eléctrico Para limpiar la zona rápido Eso mola Muy buena Abajo centinela Tenemos un Garden Walk No, simplemente centinela Para limpiar un poco la zona Supongo que ahora A las A las tres Tirará Tirará la reina Y ya Enganchará el ataque Enfrente al ayuntamiento Por el rey Más o menos, vale Ahí estamos dándole todo Ahí llegan los yetis Apoteósicos Efectivamente Vemos el rey Muy bueno Ese rey Empieza a limpiar la zona de la derecha Tira a la reina Efectivamente Sale el castillo de clan Veneno, 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 veneno Bien, soltó Veneno más alto Ahí cae también el dirigible Que ha ido directamente A reventar Ese ayuntamiento Y ahí tenemos Como la fuerza increíble De la luchadora En la izquierda Pues hace que al final Sea muy valioso Ese héroe Se quita una zona Que podría ser peligrosa A la hora de terminar el ataque Y al final Le quedan unas defensas Que con el daño Que están absorbiendo Los yetis Pues es muy simple Para esa Para esa luchadora Llegar a derrumbarlas Me ha gustado bastante Este ataque Y era uno de los primeros Que queríais Que queríais ver Es que de verdad Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vale Es que hay un montón de ataques Súper tochos Tío Vamos a ver ahora El ataque de critical Critical Vale Que tenemos Varios ataques Muy potentes Y vamos con ello Critical Critical Un 929 Machacó Critical Pero bueno Aquí lo tenemos Vamos con todo Chavales Ahí está Sanadoras Que suponga Un Queen Wall No Es un Garden Wall Vale Muy bueno el globo Evita ya sabéis Los Las minas de rastreo Las bombas aéreas Bueno Minas de rastreo Lo que viene siendo Que muera Una Una sanadora El centinera Pues ya sabéis Está ahí Para reventarlo Y por el otro lado Brujas Con Yetis Y el cuartel de asedio Limpia la zona Explota el golem de hielo Relentiza al rey enemigo Muy buena Y directamente A por la Torre infierno Águila Reina Muy bueno Esa incursión inicial El ayuntamiento Y las tres torres infiernos Están en fila Esto puede causar Unas molestias Grandes Pero bueno Que no No hay ningún problema Vale Simplemente llega Revienta Así que explota El centinera Había utilizado la habilidad En un momento crucial Así que La mantiene Y ahí sigue viendo Como Bueno Salen las minas de rastreo A reventar Esas últimas Esas últimas Sanadoras Pero no No nos importa Ya Este nivel Que solamente queda un mortero Pues un 100% Genial para el critical Que bueno De verdad Que bueno Vamos a ver Otro ataque Vamos a ver Esta vez El de mostoles Mira aquí tenemos Mastangas Que son ataques Muy tochos Sabéis chicos Son ataques Bastante 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 tochos Y bueno Una Una diferencia Fijaros Que han tenido 93,9 Y tenemos un ataque Heroico bastante chulo Que este Lo quiero ver Rápido Vale No consigue el 100% Porque luego le ataca O si Espérate que el 37 Creía que era del 50 Al 50 Que si me acuerdo Que Olga le hizo 100% Al 50 Y mira Que apoteósico La reina llega ahí Y tenemos de nuevo Mineros con montas Y tenemos aquí Que esto también Es un ataque tocho Que quería compartir Con vosotros Míralo Los montapuercos También en el que ha sido El clan Después del cuantito De asedio La trampa Ese huracán Que molesta tanto Estaban pensando En colocar dos Agüita con el tema Agüita con el tema Dos huracanes En la defensa De una aldea Puede llegar a molestar A molestar bastante Y vamos con el último ataque Móstoles LMH A por ello Wow Tío me gustan mucho Estos ataques Esa sanadora También tiene un caza héroes Que guapo Vale Volvemos a ver Un Garden Wall Chicos Le voy a dar por 4 Arriba Revientan rápidamente Y abajo Han lanzado los rayos Vale No se si lo habéis visto Pero ahí han lanzado rayos Bastante tocho Castillo de clan y demás Eliminado con el cuartel de asedio Héroes y magos Y también han lanzado La La cazadora de héroes Vale Por ahora No va a saltar Nada más Para llegar al ayuntamiento Simplemente es que llega Por la derecha Y lo revienta Con esas Con esas brujas Vale Es un ataque que Yo voy a seguir también Pues entrenando Y por supuesto Voy a llegar a causar Este daño Tan inmenso A esas aldeas Un aplauso para Los marihuaneros Han conseguido Su victoria 500 Seguro que En nada se pone En la 600 Y será para mi Un placer Retransmitirla Y compartirla Con toda la comunidad De Clash of Clans Aquí en español Un saludito para ellos Y nos vemos en el siguiente A por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club